Hola a todos ustedes, mi nombre es Diego Roque, les doy la bienvenida a una nueva edición de este pequeño espacio de análisis, crítica y actualidad en el buscador de video más exitoso y excitante del internet llamado YouTube y en la red social más popular a Mixer, Wachiturri y cada vez más emo del internet llamada Facebook Bienvenidos a una nueva edición de este subvideoblog, su espacio en YouTube, su espacio en Facebook, su espacio en internet llamado Dishow Bueno, después de esta entrada tan, se podría decir, efusiva, quería agradecerles por todas las vistas, por los me gustas, por compartir, por comentar, por suscribirse al canal de YouTube y por darle like a la página en Facebook llamada Dishow, en verdad eso significa un aliciente, un motor, un motivo para seguir haciendo todo este tipo de videos para todos ustedes y ya por adelantado, agradecerles por todo el apoyo que tiene el presente, video, video de Dishow, edición especial Sí, porque no es martes, tú me dirás, ¿qué ha pasado Diego? ¿seguro te han penetrado? No ¿seguro te has cachado un traba? Tampoco ¿seguro te has pajeado dos manos? Menos Sino que, como recién estoy empezando esto de las clases, y viendo mi descuido de hace un mes, o de hace unos días, que no subía videos de Dishow, pues bien, me quise poner al día Y dije, voy a hacer hoy día un video de Dishow, sí o sí, que sirva mucho para todos mis amigos, ahí, que ven mis videos Pues bien, quería en verdad decirles que este 27 de agosto, una vez más, no se olviden, ya tengo los afiches, ya tengo los afiches del Chakra Festival, amigos Miren los afiches del Chakra Festival, donde voy a estar, donde va a estar Mórbido, va a estar Conflict de Arica, va a estar Noise Bastard, va a estar Rock Pata de Puno Va a estar Grandes Bandas de Tacna, y ahí en una esquinita, también estará Mórbido Pues bien, no se olviden que yo tengo entradas, pero también pueden adquirir sus entradas en Solari Plus en las tiendas de Polos Dark Side El precio de la entrada está 10 soles, el precio de la misma puerta está 15 soles Así que, como ya les dije, atentos a estos videoblogs, porque quizás pueden estar regalando una entrada O quizás sorteando, o quizás rebajando a mitad de precio la entrada, porque no Así que atentos al canal de YouTube, a la página Dishow, y también a la radio de 11 a 12 todos los domingos Dishow por UBT, Radio Universidad, un nuevo sentido claro para todos los que viven en Tacna Pues bien, sin perder más tiempo, sin decir más weas Comencé rápidamente con el tema del día, porque el tema del día es ¿Cómo salir de cacería? Tú me dirás, ¿qué es cacería, pendejo? Pues bien, es cómo abordar a una chica desconocida ¿Quién no ha tenido su época de pendejito? ¿Quién hasta ahora no sigue siendo un pendejito? Un cazador, uno que está viendo su presa desde lejos Uno que va a los colegios, se podría decir en el caso de los chiboleros Y está ahí, paradito como un caucha, esperando a las colegialas ¿Quién alguna vez no ha ido a la universidad? Y está ahí, esperando a que salgan las universitarias ¿Quién alguna vez no ha ido a un instituto? ¿Alguna vez no ha ido a un puesto de trabajo? No sé, esperar chicas para abordarlas Pues bien, ahora te voy a dar los 10 pasos Para abordar a chicas desconocidas Pues bien, pues bien, pues El paso número uno sería Trata de hablarle a esta chica desconocida en público En lugares públicos Como por ejemplo cafeterías Puede ser una librería Puede ser discotecas, bares Evita tratar de abordarla en lugares solitarios y oscuros Como por ejemplo callejones Como por ejemplo barrios en que se podría decir no hay tanta iluminación Porque si tratas de abordarla en uno de estos lugares ya mencionados Como callejones, lugares que no hay tanta luz Te va a considerar un Brian o un Tyson Entonces te vas a cagar Porque cuando le vas a querer hablar Le vas a decir, amiga Te va a meter un cachetadón O bien va a decir, violador, violador Todos los vecinos van a salir y te van a cortar los huevos en tres pedazos Así que el tip número uno sería Trata de hablarle a la chica Pero en lugares públicos Donde haya bastante gente Así la chica no se asustará de ti Si eres feo todavía Peor todavía Si no, con más razón El tip número dos sería Haz contacto visual Conozco muchas personas Que no les gusta hacer contacto visual Con la chica que le gusta Como que se hace todavía el interesante Dice, no bueno Que ella me vea Yo no le voy a ver Yo soy el papi Yo soy el Ricky Martin aquí Tienes que tratar de hacer contacto visual Porque imagínate que la chica también Le agradece un poco La chica te ve de vez en cuando Y de repente tú te ha desobrado Te manda a la mierda, ¿no? Y después tú vas a estar poniendo en Facebook Ay, ¿por qué? ¿Por qué te estoy llamando? De apenas te conocí ayer Y ni siquiera me haces caso Pendejo, es por tu culpa, ¿no? Tienes que hacer siempre el contacto visual Y por ahí siempre soltarle una sonrisa Una sonrisita Estás así Y la miras Una sonrisa Si la chica sonríe Es porque Se podría decir que le agradas un poco ¿Ok? El tercer tip El tercer paso para abordar Una chica desconocida Sería Trata de observar el lenguaje corporal Esto es muy importante Aunque también muy incierto Porque si a una chica le agradas Podría decirse que Va a estar siempre mirándote O bien se podría decir Que cuando tú le desboses una sonrisa También ella te va a conseguir una sonrisa Una chica más atrevida La Jenny La Kitty La Kenny Tú la vas a mirar Y se va a comenzar a tocar las boobies Así, ¿no? O bien se va a comenzar a sobrar la panocha Entonces eso es cacha seguro Pero en el caso de que tú no le agrades a una chica Y tú la vas a estar mirando Ella se va a sentir un poco molesta Un poco asediada Un poco agobiada Por tus miradas de moviolador ¿Me entiendes? Tienes que verle Si le provocas incomodidad O le provocas Se podría decir Buena onda Tus miradas Depende a eso Aunque como ya dije Es muy incierto El lenguaje corporal Ya vas tasando tu territorio En el cuarto paso Se podría decir Que no usemos Las típicas frases Para acercarnos Por ejemplo Hola ¿Cómo te llamas? Hola ¿Qué haces? Hola ¿Me puedes decir la hora? No, eso ya pasó de moda amigos Ya Yo lo usé Ya pasó de moda Yo no estoy tan tío Tengo apenas 20 años Pero eso ya pasó de moda Se podría decir Que te puedes acercar a una chica Y le puedes decir Oye Creo que te he visto en alguna parte La chica intrigada Te va a decir ¿Dónde? Y ahí tú le dices Creo que te vi ayer En mis sueños Uy Qué lindo Qué lindo Otra Hoy leí en mi horóscopo Que iba a conocer Una persona muy especial En mi vida Si la chica es romántica Y que es detallista Te va a comenzar a hacer el habla Pero si es la Jenny Si es la Kitty Te va a decir ¿Qué estás hablando Pendejo? A mí Dame de frente verga Te va a decir algo así Trata de acercarte a las chicas O sea Lo que te estoy diciendo Estos pasos para abordar a las chicas Son para las chicas tranquilas Obviamente Voy a hacer Otros tips Para abordar a las chicas De las putifotos Ok Vámonos ahora Al quinto paso Muy importante Ser respetuoso Simple Si conoces a una chica O quieres conocerla No vas a estar hablando Como en un video anterior dije De Alabos O piropos morbosos No vas a estar haciéndole Amiga Que buen tarro Amiga Amiga Me gustan tus melones No En Toda tu puta vida Nunca se te va a acercar a una chica Si eres así ¿Me entiendes? Y peor una chica sana Así que Ser respetuoso El sexto paso Se podría decir Los temas de conversación Como te puede acercar a una chica Por ejemplo Por ahí Por ahí Por ahí Le puede decir Algo muy clásico Me acabo de mudar Por ejemplo Si es una chica de tu barrio La vecinita sexy Que siempre nos falta Le puede decir Me acabo de mudar No conozco a nadie aquí Me puede hacer un recorrido por el barrio Ahí te va un recorrido por el barrio Doble la esquina Y ahí le metes No, no mentira No, no, no Todo con respeto Como ya dije Otro tema Se podría decir Que es Oye ¿Sabes dónde queda la plaza De armas? ¿O sabes dónde queda El museo tanto? ¿O sabes dónde queda Esto, esto? ¿O sabes dónde queda O está el cielo? Sí Más directo Otro tema De conversación Para abordarse Podría decir Estás Supongamos En una tienda De ropa En una librería Después te vas a acercar Le puedes decir Oye Me parece que tienes Un muy buen gusto Todo respetuoso Claro Tienes un muy buen gusto Ese tipo de obras También me encantan a mí Y puedes hacerle conversación ¿Me entiendes? ¿A quién no le gusta Que le hagan un halago? No vas a decir Porque si a mí me dicen Oye ¿Sabes qué? Me gusta tu camisa Tienes un muy buen gusto ¿Dónde te la compraste? Yo rápidamente Trato de hacer una conversación ¿Me entienden? O sea que eso no tiene pierde Y por último Puede también ser Por ejemplo Te acercas a una chica Y le dices Oye ¿Qué perfume usas? Porque me gusta ese perfume Obviamente que le tienes que decir Con una voz media seductora Porque si le dices Oye amiga ¿Qué perfume usas? Oye me encanta Puede decirte Ay yo uso Victoria's Secret Y entonces se comienzan a hacer amigas Y al final te vuelves cabro Sí No Tienes que hacerte con una voz Media seductora Me encanta tu perfume O bien Oye Tus relojes son hermosos Chévere Esos son buenos Temas de conversación Para abordar una chica Vamos al tip número 7 A un El tip número 7 Que es muy clásico Que obviamente yo lo hacía Nunca trates de abordar Nunca en tu puta vida Trates de abordar una chica Por la espalda Porque por la espalda Solo abordan los rateros Por la espalda Solo abordan los mañosos Porque por la espalda Cuando la chica Siente una mano aquí Va a pensar que le vas a jalar Para atrás Y le vas a poner formol ¿Me entiendes? Abórdala siempre Por el costadito Dile Como ya te dije ¿No? Disculpa ¿Me pueden decir Donde queda tal dirección? Chévere Por el costado No por la espalda Pendejo ¿Me entiendes? Vamos con el tip Número 8 Si eres tímido Si te cagas de miedo Para acercarte a una chica O inclusive hasta un chico Trata de acercarte a ella Cuando estás sola Porque todos nosotros Sabemos que las chicas Son Algunas Son medias bipolares Y cuando están con amigas Están como que Ay si pendeja Si hoy mira Mira como mis tetas Mira Así no Pero en cambio Cuando están solitas Yo conozco varias Que están en grupo Unas zájaras Son Unos demonios Pero cuando están solitas Son tranquilitas Si eres tímido Acércate cuando estás solita Porque vas a tener más chances Para que te haga la conversa Porque si te acercas En su momento de forajida Cagaste ya Te van a hacer bullying Al final una botella En el culo te van a meter Si Vamos al tip número nuevo El penúltimo Trata de acercarte A su entorno A sus amigas Aunque con precaución Porque las amigas Son un arma de doble filo Así como te pueden ayudar Para que estés con ella También te pueden cagar Pueden decirle Ay sabes que Jorge es un muy buen chico Si lo vemos por el lado bueno ¿Por qué no estás con él? También te pueden cagar Te pueden decir Oye sabes que el otro día El Brian me preguntó Por ti ese huevo Le huele los huevos Y las patas Como la mierda Ni pretendes estar con él Te pueden cagar ¿Me entiendes? Así que doble filo Tampoco no te vas a guiar Por el perfil de Facebook Porque ustedes saben Que muchas personas En el Facebook Son otras Y en la vida real Completamente distintas En la vida real Una chica puede ser dark Puede poner imágenes gore Imágenes de terror Imágenes sangrientas Etcétera Pero en la vida real Le gusta el Pokémon GO Le gustan los Teletubbies Es así toda pinky Así que no se confundan Con el perfil de Facebook Con la vida real Y si tratan de acercarse A su entorno de sus amigas Averigüen Que le gusta Que lugares le gusta ir Pero con cautela No cometas El grave error Que algún día yo cometí De decir Oye Me gusta tu amiga Ayúdame No Trata de averiguar No más Siempre las amigas Son pendejitas Se van a decir Pero por qué quieres saber De mi amiga Tú dile Ah no Es que No sé Me parece una buena chica Y quiero ser su amigo O bien Invéntale otra huevada Floro de varo Ustedes saben Y por último El tip más importante Es No pierdes nada Si te acercas a una chica Desconocida Y le dices Este Oye Sabes que Soy nuevo en la universidad Y me gustaría que me enseñes El campus universitario Y si ella te dice no O te dice Esfúmate Como otras chicas Dicen Esfúmate Amigo no O sea Ponte una pared de vidrio Y ahí nomás quédate No pierdes nada Porque te dice no Tú vas más Para ganar Que para perder Porque Si vas Y le haces la conversación Y te dice que sí Estás ganando una nueva amiga A lo mejor una nueva novia A futuro No te apures tampoco Pero si te dice que no En una No Te dice No pierdes nada No pierdes nada Porque sigues siendo una desconocida Así que el tip más importante sería Acércate Arriesgate Porque tú No pierdes Nada Más Tienes que ganar De Que lo que vas a perder ¿Me entiendes? De esta manera Ya casi 15 minutos Terminamos El videoblog De The Show Espero que Les haya gustado El presente video Denle me gusta Compartan Comenten Vean este video Suscríbanse al canal de YouTube Denle me gusta A la página De The Show En Facebook Muchas sorpresas Se vienen También en la radio Se vienen sorpresas Para todos los que ven Tana De 11 a 12 Todos los domingos 88.3 FM UPT Radio Universidad Un nuevo sentido Entradas Para los que les guste rock A lo mejor regalitos Sorteos Vamos a ver Que hacemos Esto ha sido The Show Nos vemos El día de mañana En cable rock y el metal Adiós